Música Me gustan estos juegos y me gustan comabuses Música Tener de los cositos azules Porque ahí puedo amar cositas Música El juego del humo Sale mucho humo Música Esta sala, a diferencia de las otras salas del museo No parte necesariamente como de un contenido científico Sino que de la idea de entregar una experiencia Una experiencia de acercamiento a la ciencia Lúdica a un grupo etario específico Que son los niños y niñas de 2 a 6 años Entonces la idea era otorgarles en primera instancia un espacio más grande En el que pudieran interactuar Que pudieran sentir como propio Con mucho énfasis en el lenguaje que se está utilizando en la sala Los mensajes que se entregan Y con este tema de que puedan utilizar mucho Sus sentidos, el tacto, el oído Tuvimos que fijarnos bien en las edades de los niños Es decir, de 2 a 6 años y cuáles eran sus alturas Los módulos en sí fueron pensados desde esa altura Para que ellos pudieran acceder fácilmente Y otras consideraciones técnicas, por ejemplo Los redondeados, el tema del acolchado También son cosas que nos tenemos que fijar en el momento que estamos diseñando Hay materiales como la madera o cosas más mecánicas En donde los colores también tienen un tema principal Porque los niños también se relacionan harto con el medio ambiente O cosas naturales Entonces por eso, por ejemplo, se dejaron estos módulos en color madera ¡Gracias!